Dame permiso para enredarme en tu cabello Y que tus manos toquen todo tu universo Y que tus ojos vean mis estrellas Y déjame desmenuzar tus miedos Hay libertad para amar ¿Qué tal amigos de TV Dosis? Visiten nuestra página web aquí, dosis.p La mejor información de cultura alternativa del Perú y el mundo Aquí estamos con una nueva cantante Una artista muy talentosa, peruana, joven, bellísima Que acaba de lanzar un EP que está espectacular ¿Cómo estás Evaluna? Muy bien, contenta ¿En qué siglo estás actualmente? En noveno ciclo estoy terminando ya la carrera de música Y me voy a graduar como cantante ¿Cómo has descubierto tu talento? En realidad siempre estuve ahí, escondido Porque yo lo escondí a cantar en mi ropero Para que nadie me escuche Pero poco a poco fui soltándome La música hizo que me libere un poco más Y fui explorando Pasaron los años y llegué a ser Evaluna Evaluna ¿Cómo surgió ese nombre tan hechicero? Bueno, ese nombre hechicero Nació Eva porque mi abuela se llamaba así Y Luna fue para... En el proceso de buscar un apellido para Eva ¿Tienes una vinculación con la luna, con el mundo de la noche? Bueno, dicen que todas las mujeres estamos vinculadas a la luna Que no empiece el juego Nadie perderá un momento para abrazar Ah, quiero más Cuéntanos un poco, acaba de salir este disco Cuéntanos un poco, es un disco en vivo Es un disco en vivo Es un disco en vivo El año pasado toqué con mi banda Un 18 de noviembre Y tocamos algunas canciones de Soul Cover Y dentro del repertorio están esas dos canciones Y bueno, sonamos tan bien que decidieron sacar este disco Este EP en vivo de mis dos canciones La primera es Despintándonos Y la segunda es Latitud Ah, bailemos sobre nubes Ah, nadar, notar, amar Gracias, Dosis, por haberme invitado Por esa entrevista tan chévere Y invito a toda la gente que me está viendo Que se ha conectado con lo que ha escuchado A entrar a mi página A ver mis videos A escuchar mi música y todo Pásenla bien Un minuto más solo para soñar Quien empiece el juego Nadie perderá Hum, 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 hum Gracias.